El Jango Detrás del volante es lo que va a marcar la diferencia en el primer lugar El Jango Ok, entrando en el pitón de Poblado de Ojos Negros ¿Cómo vamos el tiempo? Está a 6 minutos con 37 segundos 6 minutos con 37 segundos en frente de ti Miren, la fecha he encontrado en arena HN, HN, si me escuchan, algo tratamos analyses y terminan HN, la carretera El primero pasó a las 12.37, está a 6 minutos enfrente de ti Trato de organizar que me puedan arreglar esas barras de estabilizadoras Si alguien se puede ir al Vía El Podrillo 1, arreglar los links porque no se puede manejar el carro así Manten a la izquierda 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 Manten a la izquierda